Bueno, acá en la Feria del Libro, acá en Almirante Brón, con la escritora, ¿tu nombre? María Victoria Massini. Bueno, me decís que vas a presentar el libro mañana, domingo. Presento mi libro, el 1 de abril, que es este, mañana, domingo, 18 horas, en la sala Liliana Bodo. Y están todos invitados, está a las 18 horas, y bueno, ahí presento mi nuevo libro, que se llama Luna en Abril. El libro, más o menos para tener una idea, para el que lo quiera después llevar, ¿en qué te inspiraste? No, son todos poemas de amor. Son todos poemas de amor, así que bueno, está... bien, tiene diferentes poemas de amor, y bueno, no... ¿Para la gente que está enamorada y para la que tiene alguna ilusión para conseguir algún novio? No, para la gente que cree realmente con el corazón y con el amor. ¿No es para los que están buscando el Príncipe Azul? Puede ser que sea para los que están buscando el Príncipe Azul. Bueno, ¿cómo me dijiste? ¿Tu nombre, María? María Victoria Massini. Bueno, un gusto, y mañana estaremos... ¿A qué hora no me dijiste? En 18 horas, en la sala Liliana Bodo, presento mi libro, Luna en Abril. ¿Vos sos integrante de acá, del SADE? Yo soy integrante de la SADE, Almirante Brown, y también estoy en la comisión de la SADE, Almirante Brown, así que bueno, espero que mi libro les guste. Bueno, esperemos que lo lleve mucha gente. Suerte, gracias, eh. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima.